Todo lo que hagas tiene una consecuencia, y en este caso Patti Chapoy lo aprendió a la mala, y en dos ocasiones. Una vez más la periodista Patti Chapoy fue llamada a la oficina de su jefe Ricardo Salinas Pliego, donde recibió un duro regaño por no valorar bien las prioridades de la empresa, debido a que Patti Chapoy le faltó por completo a Enrique Guzmán. TV Azteca acaba de perder por completo a la rockera Alejandra Guzmán, quien recientemente acaba de firmar con Televisa. Literalmente era suya y la dejaron ir. Tal vez ellos quisieron comprobar el dicho, si lo amas déjalo ir, y en este caso no les resultó. Tal parece que el nuevo mecanismo de justificación y apoyo de la periodista es el llanto, pues una vez más Patti Chapoy estuvo llore que llore, por todo lo que le dijeron los Salinas, al considerarla como principal responsable después de haber perdido a la cantante Alejandra Guzmán, quien de hecho era la imagen de la televisora de la Jusco, quien dio inicio a este año 2021. Literalmente en menos de medio año ella se les fue de las manos. A inicios de este año la llegada de Alejandra Guzmán a la televisora de la Jusco nos dejó con el ojo cuadrado, pues bien se sabía que la reina de corazones se había formado en Televisa. Durante muchísimos años se dijo que ella tenía la camiseta bien puesta de la empresa de San Ángel, así que cuando hizo el programa especial para darle la bienvenida a este 2021, se decía que de plano los Azcárraga habían iniciado este año con el pie izquierdo, pues les habían quitado a un ícono de la televisora. Gracias a ese hábil movimiento y al cheque tan grande que le entregaron a la cantante, fue como Ventaneando logró obtener de primera mano la respuesta de Enrique Guzmán ante las declaraciones de su nieta Frida Sofía, que Patti tanto anduvo buscando porque había sido su aprendiz Gustavo Adolfo Infante el que lo dio a conocer. En la entrevista de Patti Chapoy con Enrique Guzmán, ella le mencionó, yo sí te creo Enrique. Esto causó muchísima conmoción y señalamientos contra Patti en todo el internet. A ella se le señaló por haber dado un veredicto, desde mucho antes de haber conocido toda la historia, y asegurar que la nieta del cantante no decía la verdad. Y aunque en ese momento ella sí se ganó la simpatía de toda la familia Guzmán, el público pensaba lo contrario. Sin embargo, el gusto le duró muy poquito a Patti Chapoy, pues cuando Frida Sofía hizo pública la declaración legal en contra de Enrique y Alejandra Guzmán, Patti Chapoy sabía que en cualquier momento la joven cantante también se iría en su contra, por lo que desde el programa Ventaneando señaló que había sido bastante bueno que Frida Sofía declarara en contra de su abuelo, una opinión completamente diferente a la que había dado en un principio. Simplemente la periodista decidió apoyar a Frida Sofía para evitarse otra declaración legal ante las autoridades, en este caso la que se podría realizar por parte de la hija de Alejandra Guzmán. Esto fue considerado por la familia Guzmán Pinal como una faltota, y aunque le dijeron que bien pudo haberse quedado calladita, mejor ni siquiera le hubiera dado la razón a la contraparte, por lo que a le dio un giro gigantesco y se fue con otra televisora. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye.